El gobierno tiene en sus planes la creación del tren y el aeropuerto del Pacífico, la construcción de más centros penales y un nuevo estadio de fútbol. En estas obras serán invertidos millones de dólares. Es por eso que Funde y la ALAC consideran que el gobierno tendrá que ejecutar estos proyectos con más transparencia. Toda obra pública sin duda implica beneficios para la comunidad, porque en primer lugar dinamiza la economía, genera empleos en las áreas donde se va a implementar esta obra pública. Pero pese a eso, hay que señalar que en este caso hay un riesgo de corrupción en obra pública. Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción, aseguró que el gobierno ha desplazado la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Hace o genera una ley que ellos le llaman una ley de simplificación y deja sin efecto entonces todo ese procedimiento que conocíamos de compras y adquisiciones a través de la LACAP. A pesar de esta situación, Sandoval destacó que las instituciones, como la Dirección de Obras Municipales, ha presentado la documentación que las organizaciones de la sociedad civil han solicitado. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.